El gobierno municipal no ha creado condiciones para que los comercios y los negocios locales puedan generar una economía circular. No han promovido incentivos, se la han pasado extorsionando y cobrando a los negocios. Ha sido un gobierno opresor, un gobierno extorsionador y lo que necesitamos es generarles condiciones a los comerciantes, a los empresarios locales, incentivos fiscales, fomentar la economía circular, que es una de las propuestas que yo estoy presentando y ofreciendo a las y los Tex-Muniquens. Es consumir local y que la economía desde la parte de campo hasta el último sector productivo que sería empresa giren en torno a una economía. Lo que queremos es que el dinero de los Tex-Muniquenses se quede en San Martín Tex-Muniquens con los Tex-Muniquenses. Hay dos proyectos, el proyecto de una reelección extorsionadora y corrupto y el proyecto de un cambio verdadero, de un gobierno de la esperanza, de un gobierno de la gente, un cambio verdadero con gente de San Martín.